a ver bueno pues voy caminando rumbo al famoso callejón del aguacate a ver si es cierto que espantan bueno pues este es el famoso callejón del aguacate aquí existe una leyenda acerca de un niño que se aparece un niño que era sordo que no sabía hablar y que murió en época virreinal aquí y bueno hay muchas historias acerca de este callejón acerca de espantos y aparecidos y cosas por el estilo a mí me gusta el lugar es bastante en general todo es como muy misterioso está muy bonito y bueno caminando solo es una calle normal pero es muy famosa debido a todas esas historias entonces pues vamos a verlo ya posteriormente platicaré un poquito más acerca de las leyendas de huracán que pues debido a una cuestión académica estoy visitando estos días